Como un ladrón Que penetrando por tu huerto Alcanzó la amada fiebre De tu dulce corazón Así mi amor Rompió tus muros Más altivos Y se arrodilló en tu pecho Para domar tu razón Como un ladrón Que anduvo a tientas Por tus penas Revelando a cada paso Una resuelta tentación Así mi amor Alzó estandartes de victoria Y acabó por envolverte En una cálida emoción Como un ladrón Que te mirara Desde un hueco De la sombra Y te robara una sonrisa Para mí Así mi amor Te capturó entre sus dos labios Y te atrajo tierna Y muda Hasta mi altivo Frenesí Como un ladrón Que te siguiera Por las calles Esperando que cayera En el asfalto Algo de ti Así mi amor Fue completando Tus dos vidas A sabiendas A sabiendas De que el otro Perdería tanto así Como un ladrón Que conociera Tus historias Y te las contara triste Pues también Te amaba ya Así mi amor Peleo A cuchillo Tu tardanza Convencido Que conoce Lo que toma Y lo que da Como un ladrón Que vigilara Noche y día Para conocer Tu mundo De misterio Y vanidad Así mi amor Fue dibujando Su armonía Y extendiéndote Sus redes En legítima Ansiedad Como un ladrón Que interfiriera En tus derechos No entendí Que era otra cosa La noción De tu verdad Y así mi amor Se quedó ciego En el silencio Cuando desapareciste Y nació Mi soledad Como un ladrón Que conociera Tus historias Y te las contara triste Pues también Te amaba ya Así mi amor Peleo A cuchillo Tu tardanza Convencido Que conoce Lo que toma Y lo que da Há Gracias por ver el video.